¿Qué es lo que se llama Luis Ochoa? Que os acerquéis al stand de la Embajada Española donde podéis encontrarnos y consultar un montón de libros, de novedades y este año tenemos la especial invitada de Dolores Redondo que estará presentando sus libros Como personaje invitado está Dolores Redondo y que tenemos aquí algunos de sus libros y que mañana va a presentar su libro en el Lapidarium de aquí, de la Feria del Libro o sea que si queréis podéis venir a que os firme el libro como recuerdo de su estancia aquí y a escucharla sobre todo ¿Qué es lo que se llama Luis Ochoa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.